El futbolista colombiano Johan Mojica deja España y es presentado como la nueva contratación de la Atalanta de Italia. El colombiano llega tras su paso por el Girona Football Club. El equipo italiano anunció el fichaje del lateral a través de sus redes sociales, presentando al tercer cafetero, que hará parte de la plantilla de los Orobicos, uniéndose de esta manera a sus compatriotas Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. El Vallecaucano de 28 años jugará cedido esta temporada en Italia y es la primera ocasión en la que lo hará fuera de España al haber estado en el Rayo Vallecano y en Girona, equipo donde jugó las últimas tres temporadas. Mojica tendrá la oportunidad de conseguir rodaje en la Serie A, para así ser llamado a la selección Colombia para los siguientes enfrentamientos por eliminatorias. Otro colombiano que se encuentra a punto de fichar en los próximos días es Santiago Arias, quien se acerca a la Bundesliga. Según el diario español Mundo Deportivo, el Bayern Leverkusen quiere tener a Arias entre sus filas para la próxima temporada, pero deberá depositar una cifra cercana a los 10 millones de euros, ya que el Atlético de Madrid desea recuperar la inversión hecha por el defensor.